Muy buena tarde, amable amigo de Batero TV. En el día de hoy, quiero poner en el debate un mensaje recibido. Después de mucho tiempo sin saber de un amigo, he recibido un mensaje que no sé si fue él que lo escribió o alguien lo hizo por él, porque en el lugar que está, pienso que no al teléfono o se le hace difícil conseguirlo, porque para tener el teléfono donde está, tiene que tener buenas relaciones o tener mucho dinero. Pero lo importante es que llegó el mensaje donde él manifiesta sobre la soledad, el abandono de sus amigos y la vicisitudes que ha tenido que pasar porque perdió su libertad defendiendo al PRM. Es un amigo de Santiago que voy a reservar su nombre hasta que él pueda regresar y dar la explicación del lugar cómo sucedieron las cosas. Pero todo el mundo lo conoce porque estaba en los mítines, estaba regando la bandera, estaba organizando a la gente, estaba buscando a la gente, y estaba apoyando a varios amigos. De todo lo que apoyó, muchos ganaron sindicaturas, diputaciones y los que no están en cargo público y los que no están en cargo. muy importante. Lo que quiere decir que la persona es conocida y que si hacen una evaluación en Santiago, sabe que le falta un compañero. Y ese compañero fue el que perdió la libertad. Así que mencionarle el nombre no vale la pena porque todo el mundo sabe. Además, que era un personaje muy conocido en las redes sociales. A través de Facebook y YouTube denunciaba a los funcionarios del pasado gobierno de una forma valiente, de una forma de Gallardía, defendiendo el proyecto del presidente Luis Abinader, defendiendo toda la cosa que quisieron marcarle al PRM.